Música Muy buenas chicos, bienvenidos al episodio número 4 Steven Universe, ataque al prisma Y seguimos en otro nivel secreto Porque no era uno, eran dos Y los dos estaban seguidos chicos, así que estamos En el segundo nivel secreto Y aquí tenemos algo que ya había pillado Que era la llave índigo, vale chicos, perdonad Pero es que esto pensaba que ya lo había hecho Y no, en este caso pues aquí tenemos El final, pero en este caso no vamos a salir Todavía, porque todavía nos faltan cosas y están por aquí Vale, lo que sí, seguramente va a tener que Luchar, aquí tenemos una emboscada Así que, madre mía, tenemos dos Topos y un escorpión gigante Brutal, brutal, vale, brutal Buah, tío Encima 18, tío, encima 18 Encima 18, madre mía, madre mía Lo que me acabo de hacer, de acuerdo Steven, cura Y ahora, tú, dedícate a quitarle El escudo a esta cosa, porque hay que cargárselo Pero ya, eh No, pero quitarle el escudo y darle daño Vale, 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 vale Para el próximo turno hay que hacerle mucho daño, ¿vale? No, 19 No, 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 no No, muy tarde No me consigo defender todavía Vale, aquí sí Pero aún así, eh, estoy a 4 de vida Steven Steven, por favor Cura, eh, cura Y no, no solo cura Cura Mucho Me quedo con un solo punto de ataque Pero ese punto de ataque Lo puedo progresar al menos Y no pierdo a ninguna gema seguro Al menos no en este Al final No le he hecho nada Con Perla O sea, Perla no hace nada de daño ¿O qué? Venga, va Defiende Ok Ok Cuando defendemos bien No nos hace mucho daño Ahí van los topos otra vez Vale, los topos al menos Atacan cada dos turnos No cada turno, ¿no? Es la ventaja que tenemos Y ahora podemos tener mucha ventaja Ahora podemos hacerlo todo muy bien De acuerdo, chicos Pues Vamos con Venga, vamos con Garnet Vamos a ello De acuerdo ¡Qué poco daño le estoy haciendo! ¿Por qué le hago tan poco daño? Es que para eso Uso a Perla Para este poco daño que estoy haciendo Uso a Perla Es que ¿Qué está pasando? No lo entiendo No sé qué está ocurriendo O incluso No sé Voy a intentar envenenarlo o algo A ver si Envenenarlo Meterle fuego o algo Imposible, ¿vale? Imposible 19 No, 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 no Madre mía Como venga por mí Vale Vale, me he defendido bien Pero He estado muy a punto, ¿eh? De acuerdo Vamos a ver Curamos Ahora Es cuando tenemos que usar Venga, venga, venga Amatista, vamos Ok No hemos conseguido Meterle fuego a ninguno Pero bueno Al menos algo de daño Sí que hemos hecho No, muy tarde No, no Ha matado a Amatista Ha matado a Amatista Tío, no Madre mía Otra vez Otra vez Ya estamos liados Ya estamos otra vez en lo mismo Bueno, peor que antes Peor que en el capítulo anterior Venga Venga, vamos No, muy pronto Encima la he liado Encima la he liado con esto Vale, Perla Es tu turno Hay que hacerlo algo lento Pero hay que hacerlo Venga, va Te voy a curar ahora a Perla Vamos a ver Steven Curando a Perla Pero ya, ¿vale? De acuerdo Necesitaré algo Para hacer mucho más daño ¿Tengo algo para hacer más daño? Agrega 3 puntos de estrella 6 puntos de estrella Siguiente movimiento Cuesta 0 Recupera algo de armonía Otra armonía Esto para curar Remueve los efectos de estatus Aumenta el ataque de una gema Por 5 turnos Igual lo uso, ¿eh? Igual lo uso Vamos a ello, chicos Vamos a ello Venga, va Primero Atacamos No sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada Madre mía Madre mía Madre mía Qué pérdida de tiempo, tío Qué pérdida de tiempo, tío Buah Esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal Y sé que encima Me tengo que cargar primero a los topos Y ahora que estaban arriba No les he atacado a los topos, tío Madre mía Venga, va Al final Si es que Si es que Voy a terminar muriendo, ¿eh? Lo sé ¡No! Dios mío El daño que me acaba de hacer Vale A ver Vamos a curar De acuerdo Y ahora Vamos a ver Atacamos directamente Y ya está Venga Bien, bien Me he defendido bien Me he defendido bien Vamos a ver Steven Cúrala Y ahora Tú Por aquí Ataca a este topo Vale Lo dejo medio muerto Y tú Remata A este Que sabemos que lo matamos seguro Venga, va Uno menos Uno menos Venga 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 Si dejamos solo al escorpión ya Lo hacemos bien El topo se va para abajo Vale 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 ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo lo hacemos ahora? No vale de nada romperle el escudo Porque es irrompible, ¿vale? Y voy a tener que seguir atacando Uno tras otro Con amatista O Hacer esto Que a lo mejor me puede servir Lo voy a intentar Total Puedo Puedo hacerlo Dos Dos Madre mía Madre mía Venga Venga Me cargo al topo No No Tendría que haberle dado dos veces Pensaba que con una ya le valía Qué mal Venga Va Pues Por lo menos Vamos a terminar de matarlo Vamos a ello Ok Ok Venga Uno menos ¿Vale? Ya solamente queda el escorpión Que el escorpión va a venir a atacarme ahora Cuidado, ¿eh? No Muy pronto Me hace 17 Buah 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 Steven A curar Steven A curar ya, ¿eh? De acuerdo Pues Al final tengo Tengo garnet Pero como si no la tuviese, ¿eh? Como seguro a lo mejor Porque por otra cosa Nada Combate lento Enseguida nos vemos Venga Bye Esta vez ya chicos Esta vez ya sí debería caer ya Si no ahora En la siguiente Y Buah Uno más Uno más Uno más Uno más Vamos a por el escorpión Que madre mía Lo que me ha costado, ¿eh? Madre mía Madre mía lo que me ha costado Pero Bien Por fin Hemos vencido al escorpión Madre mía Madre mía Lo que me ha costado a mí esto, ¿eh? Buah Dios mío Dios mío Que ganas tengo de salir De este nivel secreto Y no volver nunca más No, tío No Ahora pelea también Dios mío Dios mío Venga Vale Muy bien, ¿eh? Muy bien Vale Vamos a curar A... Ahí Se me ha olvidado el nombre ahora Amatista Ahora sí Vale No hemos conseguido nada Terminar Defiéndete Vale Primera defensa Segunda Tercera Y nos falta el pájaro Que... No El pájaro va a atacar después De acuerdo De acuerdo Hay que decidir Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Venga, va Ok Ok No lo llevo muy bien todavía Hay que curar Perfecto De acuerdo Me ha hecho cuatro solamente de daño Y esto Que... Me tengo que curar Me va a hacer por lo menos 15 más Venga, va De acuerdo Perfecto Steven cura Y... Vuelve a curar Porque no quiero perderlos Y ahora te toca a ti Cargarte a este Perfecto Bien Uno menos Uno menos Se nota, eh Ahora Ahora veréis Nuevo meso 13 Cuidado, eh Vale Bien 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 Steven Cura Y tú Quita el escudo Ya este Por ejemplo Vale No le hago daño Pero el escudo ya no lo tiene O sea que ya no lo puede atacar Si no tiene escudo No ataca Además Vale No me puede dar el otro También, eh De acuerdo Steven Cura Y tú Le quitas el escudo A este otro También Venga, va No hago daño Pero Ya no ataca Tampoco Este de aquí Ah Ahí me hace 14 Tío Este tampoco hace daño Atacamos Y por último Le quitamos El ataque A este de aquí Y nada No tengo suerte Y no lo hago doña Tampoco Pero en este turno Ninguno me llega a atacar Si Este si Bueno, ese no Porque acaba de conseguir el escudo ahora Venga Vamos a ello Lo bueno es que esta vez Tengo que curar Por lo tanto Puedo hacer esto por aquí O sea, quitar un escudo Que Por culpa de lo del wifi La he ido liando Casi, vale Y ahora Podemos atacar directamente Al que nosotros queramos Que va a ser por ejemplo este Y Hay otro menos Vale, quedan dos solamente Vale Este no da Este consigue el escudo esta vez Y como no tengo que curar Vamos a quitarle el escudo Vale Y ahora Golpeamos A este mismo Vale Uno menos Pillamos esto No puede llegar a atacar Y como no me tengo que curar Atacamos directamente Uh He fallado Pero no pasa nada Porque ahora Ahí lo tenemos Ahora sí Madre mía Madre mía Madre mía Que combate De acuerdo Por favor Que se acaben los combates Ya tío A ver Por aquí no Vamos para acá Arriba ni nada A ver Ahora tenemos un cruce Ah no Para arriba solamente Vale A ver Tenemos aquí cofre Corral de la suerte Aquí tenemos Vamos a ver Insignia de recuperación Ahora miraremos eso Y tenemos Botea de lágrimas de rosa Vale Hacia un lado ni nada Hacia arriba ni nada Hacia el otro ni nada Vamos a mirar la insignia Era insignia de recuperación ¿Verdad? Vamos a ver Insignia de lágrima de rosa Ah bueno Pero esto también Una posibilidad Vale no Es que esto Claro Esto no era para mí Esto no era para Steven Esto era una insignia Que podía ponerle yo A alguna de ellas Vale Esta es la de tortuga Y esta es la de recuperación Afortunada Los aciertos otorgan Una posibilidad De recuperar la armonía O sea Recuperar vida ¿No? O sea Si acierto Puedo recuperar vida Igual hasta me interesa Más que subir de nivel incluso Así que Esto fuera Y esto para acá Que puede venir bien ¿Vale? Para recuperar vida Y no tener que utilizar tanto a Steven Para curar Por ejemplo a Garnet En este caso Venga Vamos para abajo Y supongo que ya Ya lo he hecho todo Creo Si no tengo que usar más Que espero que no Ya debería estar todo hecho Ahora si chicos Podemos salir de aquí Con todo listo Y me faltaría solamente Esto ¿Qué es eso que hay ahí? Porque marca ahí un cofre Que en este caso Se supone que yo Debería tenerlo Pero creo que no lo tengo Y si venimos hacia allá Vamos a ver Que es lo que ocurre ¿Vale? A ver Cargando Vale disculpad chicos Eh Otra vez el cable La cosa es ¡Ay no! Desaparecieron Todas nuestras Cos ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué mala noticia? Algo ocurre con la luz De este lugar Parece que no podemos Traer nada del exterior No cositas Apenas pudimos conocerlas No seas bobo Estoy segura De que regresarán Cuando nos marchemos Concéntate Esta zona es más peligrosa Que el resto ¿Ah si? Entonces me voy de aquí Me voy a Me voy a la zona verde Ya volveremos Vale chicos Me toca Luchar contra el boss De la zona verde No sé que tal será Espero que más fácil Al menos Que las zonas ocultas De la morada Que madre mía Como eran de difícil Pero bueno Igualmente chicos Ya estamos aquí Estoy dispuesto a luchar Y vamos a ver Si somos capaces De vencer Sin morir Al boss De la zona verde Que Me da bastante miedete Hay que decirlo Me da miedete ¿Vale? No sé que va a pasar Así que Vamos a ello ¿Vale? A ver De acuerdo Lo que es Vale Lo que sí Vamos a intentar Encontrar todo lo que sea Antes de nada Ahí tenemos un vendedor A ver que nos vende Vale Tenemos tres cosillas ¿Vale? Y 191 monedas Voy a tener que gastarme el dinero ya Porque si no se va a desperdiciar Vale Esto por aquí para Poder Revivir a las gemas Esto de aquí Tres puntos de estrella Para agregar O sea Para agregar más puntos Para poder hacer más daño Podría comprarlo Que tengo ya 17 Pero lo compro Y después Esto de aquí Remueve los efectos Estatutos de una gema Vale Lo compro también Por si no puedo utilizar El ukelele O lo que sea Vale Ya está Ya he comprado Ya he gastado el dinero aquí Y ahora vamos a ver Hacia donde llegamos Esto me suena Me suena demasiado ¿Otra vez esto? No, 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 no No puede ser ¿Otra vez esto? No Y ahora con Con la forma de garnet Tío Ey tú Sujeto planta de luz verde Sí tú Deja aquí La forma de mis amigas Gemas No se contengan No Son las tres Esto va a ser Imposible Esto es Imposible Seguro Vamos Seguro Segurísimo Segurísimo Es imposible No voy a poder hacer nada Vamos a intentarlo Al menos Vale 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 Hasta aquí Vale Hasta aquí Lo que voy a hacer Es utilizar Los objetos Como este Para ganar Tres puntos de estrella Y poder hacer Más ataques Por ejemplo Esto de nuevo Otra vez Para quemarlos a todos ¿Seré capaz De quemarlos a todos? Vamos a verlo ¿Vale? Oh Solo puse un item Por turno Pues muy mal Pues muy muy mal ¿Eh? Vale Pues 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 La cosa está muy chunga La cosa está muy chunga Vamos a por este Por lo menos Que ataque en área Vale 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 Termina el turno Defiéndete ¿Eh? No Me envenena Vale Me freno Ah Me ha dado dos veces Vale Me cubrí Hasta ahí bien Pero la cosa está muy mal ¿Eh? La cosa está muy mal A ver Cura con Steven Madre mía Venga Vamos Vale Hay dos quemándose Bien Hasta ahí bien Vamos a utilizar Otro objeto Que en este caso No va a ser este Va a ser Este de aquí Que recupera seis puntos de estrella Vale Ahora podemos hacer más daño ¿Verdad? Ahora sí ¿Verdad? Pues Ahora mismo Ahora mismo Vamos a ver Cómo lo hacemos Porque No sé si podría cargarme yo a este Pero voy a intentarlo ya ¿Eh? Vale Otro intento Ok Y otro intento más Por favor Que haya suerte Que haga mucho daño No Le ha faltado muy poquito Pero igual El fuego la mata ¿Eh? Sí Sí Una menos Una menos Una menos Una menos Me ha empeñado la misma No No Me he dejado dos Nah Por mucho que tal Me ha terminado matando Así que Steven Te toca revivirla A ver ¿Dónde está esto? Esta es ¿No? Vale Revívela Perfecto Ok Ahora Cúrala Y como no puedo usar más objetos Pues tú Dedícate A cargarte Ahora Pues Espérate Espérate Porque igual puedo Hacer que alguien Arda De nuevo Pues no La he liado Vale Vuelvo otra vez Envenenada la misma No pasa nada Vale Menos mal que la segunda La he frenado Otra vez No Me la ha terminado matando Tío Me la ha terminado matando Vale Somos tres contra tres ¿Vale? Dos contra tres Mejor dicho Porque Steven no cuenta Tengo cinco puntos Vale Voy a intentar Quedarme a A la de abajo Puede ser Es que claro La de abajo igual me interesa más Tiene menos vida Me lo puedo cargar antes Venga va Vale Uno por aquí No La he liado La he liado Me ha faltado Ah tío La he liado Tío La he liado He desperdiciado un turno Vamos con esto Vale Tengo siete puntos ahora De nuevo Ok A ver si tengo suerte Y puedo matarla No voy a poder No voy a poder eh No me va a dar No me va a dar No me va a dar Vamos perla No tío No 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 El fuego no la va a matar esta vez Pero bueno Hay que resistir Oh la planta La planta la cura también Y le ha quitado El fuego No tío Vale 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 He resistido bien He resistido bien Tengo que curar No aún no Si lo hago bien No tendría que curar Si lo hago bien Pero y si fallo Que Y si fallo Mejor No me arriesgo Vale Esto por aquí Vamos a utilizar Esto de nuevo Vale Bien Y ahora Vamos a por esta Ok Una vez más Y una vez más Y debería morir eh Vale Tenemos una menos Y ahora Vamos a por esta Ok chicos Estamos en ventaja de nuevo Me ha envenenado Y me cubro Bien Vale Bien 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 Puedo aguantar Puedo aguantar aún Puedo aguantar aún Steven esta vez Va a utilizar una de estas Y tú A tope Vale Una vez más Una vez más Y una última vez No voy a poder Pero bueno La dejo con muy poca vida Vamos a terminar el turno Nah Y la cura De acuerdo Bien 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 Steven Toca curar Toca Comerse otro de estos Y ahora Atacar Ok Un ataque Dos ataques Tres ataques Y está ya débil Venga Me cubro Bien Steven Cura perla Comete otra de estas Y tú Para acá Venga Bien 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 No sé si me la voy a poder cargar Pero Si tengo suerte Podría hacerlo Y si no La próxima Vamos Casi Casi tío Que poco ha faltado Lo bueno es que eso Como veis La planta Se centra en ella En curarla Y a mi no me ataca Es lo bueno de esto Vale Steven Cura Usa otro de estos Y tú Ataca Muy bien Uno menos Y vamos directo A por la planta No Me he equivocado aquí Podría haberle hecho Mucho más daño Vale 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 Al menos Estamos ya solamente Contra la planta Me envenena perla Otra vez Y ahora Vamos directo ¿No? Vamos directo No Me he equivocado Tío Me he equivocado En serio Me he podido equivocar Sí Voy a intentar quitarle El escudo A lo mejor Le hago más daño Ahora Bueno No he hecho daño Pero le haré más daño Después O eso espero Buah Me han venenado A las dos Me han venenado A las dos Sí Ahora sí Le hago mucho más daño Perfecto Me ha venido bien Era buena idea Muy bien Vamos con perla Ah Y he fallado Bueno no importa Le he hecho bastante daño ahora Y como no sabes otra cosa Que envenenar Pues Sé cuando tengo que curar Precisamente Y cuando tengo que curar Pues curo y ya está De acuerdo Vamos a ello Muy bien Vamos con esto Y creo que un turno más Si es posible Se cura Así misma también Madre mía Madre mía Venga vamos No No porque ahora No tiene la debilidad Ahora tengo que volver a dársela Ah tío No le hago daño Por muy poco Vamos a por ella Bien Se vuelve a curar otra vez Si es que Si es que Es imposible así De acuerdo Cura Y tú A por esto otra vez Vale Perfecto Le he hecho más daño Del que él se ha curado Muy bien Cúrate si quieres otra vez Si es que tú Cúrate Que ya eres mío Perfecto Bien Ya le he hecho 18 O sea más daño Del que se ha curado Y ahora Bien Lo hemos conseguido ¿Verdad? Si Si Madre mía Madre mía Venga Hemos salvado Al boss este Y hemos conseguido Algún que otro objeto Pero madre mía Lo que me ha costado Buah tío Buah Bueno Garnet ¿Qué hacemos con ella? ¿Le subimos el ataque O la vida? ¿Le subimos el ataque? ¿No? Subimos el ataque Y a Perla Le subimos La defensa O la suerte O qué O qué le subimos ¿Qué le subimos a Perla? Le subimos la armonía Vamos a ello Bueno Pues A ver Tenemos aquí Recompensa A ver qué hay Piedra Piedra Princesa Roja Otra más Bueno Bueno Esto ya es peligroso ¿Eh? Y aquí No hay nada más que ver Así que chicos Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Un montón Este capítulo Wow Madre mía Cuántos combates En tan poco tiempo Y nada chicos Pues si os ha gustado Puedes pulsar like Favoritos Mañana continuaremos Con un nuevo nivel Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Bye Bye